Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa que nos encanta, se llama Hablemos Moda para los que no nos conocen, bienvenidos, este es un espacio en el que ustedes pueden aprender mucho más del mundo de la moda, en el que muchas veces Ale y yo hablamos de algunos temas que son unos trend topics o traemos unos invitados, como el invitado que les tenemos hoy, porque hoy sí vamos a hablar de moda latinoamericana y lo mejor es que vamos a hablar de swimwear, que yo sé que todas deben estar así como iría Ale en España, flipando, y para eso traemos un invitado muy especial porque es una persona con gran experiencia, no solamente en el mercado, sino en el diseño, en la dirección creativa, porque tiene ya mucha trayectoria y mucha experiencia en todo este tema, él es Marco Muñoz, no voy a hablar mucho de él porque yo quiero que él nos cuente muchísimo, que él venga aquí y se venga, entonces... ¡Bienvenido Marco! Muchas gracias, de verdad que... Muy contento. Gracias por esta invitación, o sea, ha sido de verdad que muy grato para mí, yo soy esa persona que a mí, entre más hablemos de moda, más feliz estoy, entonces como que a darle, que va a ser súper cool. Entonces, hablemos moda, empecemos, entremos en materia. Ale, tienes la pregunta. O sea, miren, solamente les voy a hacer una brevoca, Marco es de todo, él es diseñador gráfico textil, y a partir de ahí ha hecho, tiene una concept store llamada Ravenala, tiene una marca enfocada al beachwear que se llama Antias, que acaba de... Ahorita les tenemos una sorpresa, pero bueno, lo voy a decir de una vez. Apareció en WGSN, y nosotras como latinoamericanas estamos lo más orgullosas del mundo mundial, porque sabemos todo el esfuerzo y todo el trabajo que conlleva. Total, es que yo todavía no me lo creo, o sea, fue como... Entonces, cuéntanos si quieres, empecemos por ahí, cuéntanos un poquito cómo te enteraste. No, de la forma, creo que igual ya también como conociendo, yo pues ya llevo trabajando con la WGSN creo que dos, tres años, en los cuales, pues yo es sagrado dentro, hago reportes, los reviso, o sea, yo soy súper... Me considero 100% una persona visual, en la cual, o sea, yo nutro netamente mi creatividad, mi cabeza, mi ingenio, todo mediante visual, o sea, yo me puedo comer la WGSN completa, yo me puedo comer Pinterest completo, yo me puedo... O sea, en mi Instagram yo no sigo a nadie ni le doy like a nadie, yo solo sigo marcas y empiezo a ver todo, empiezo a ver todo. Creo que ha sido como una muy buena forma de nutrirme, como que también avanzar, eso ya viene también del lado de viajar, que realmente uno como creativo siempre tiene que tomar eso como una experiencia visual para poder lo que vayas a hacer. Y con la WGSN ahorita, pues yo estaba haciendo mi reporte, porque estoy creando colección ahorita para Spring Summer, y yo, la, total, leyendo, leyendo, justo me pasó que con Sado, que es mi otra marca, primero me di cuenta que había un print que había diseñado yo, que estaba dentro de la tendencia, que eran como prints ondulados, retro, como que habíamos hecho un print para dos marcas venezolanas que se llaman Dajia y RCB, entonces como que, ay, cool, que no sé qué. Y yo dije, como que, siempre se ha sabido que la WGSN es como que un proceso muy cerrado, es como que tú nunca vas a saber cómo llegan a ti, tú nunca vas a saber cómo ellos te encuentran, sino que simplemente pues ya estás en el reporte. Yo casualmente, este reporte lo vi, hay bastante moda latinoamericana, muchísimas, muchísimas. Había bastante colombianos, y yo dije como que, bueno, cool, encontramos un double print, y yo dije, ah, y en mi cabeza fue como, y cómo eran, o sea, cómo habrán llegado. Pero bien, después seguí viendo como el reporte general, que ya era como el archivo todo general tendencias, se llamaba Tendencias 2023 y los mejores del 2022. Como que estaban todos, yo empecé a, estaban las tendencias de los brillos, las nentejuelas, el plateado, los pricks monocolor, todo. Como que, bueno, llegué yo viendo, y llego a la página que decía flecos, y yo decía, ah, mire, yo tantos flecos que hice en la colección pasada, cuando empiezo a leer, o sea, yo vi todo, menos la foto de Antia, todo. Y yo leo, 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 cuando llego, a justo en la mitad, yo como. Es mi campaña. Yo como que yo esta foto la conozco. Y era una foto de una referencia de mi última colección, entonces como que fue, wow. O sea, yo hasta el sol de hoy todavía no me lo creo, era porque justo estaba en la mitad, era como que una prenda, yo dije, no, 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 o sea, creo que es un loro uno como, pues, ya diseñador, creativo, como dueño de la marca, como todos los lados, o sea, salí en la WCN, es como que, oye, le están diciendo a todo el mundo que lo que están haciendo está bien hecho. No, 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 solamente bien hecho, o sea, literal, están antecediendo en tu marca, definitivamente es una marca trendy, entonces, no solamente estamos con cualquier marca de Beachwear, sino con una marca que marca tendencia y pronostica tendencia, porque es que WCN se adelanta muchísimo. O sea, que síganlo si quieren conocer todo sobre tendencias de Beachwear, porque las marcas de este hombre están en la mira para hablar de lo que acontece, de lo que va a acontecer en el mundo del Beachwear. Entonces, estamos con una marca trendy, qué emoción tenerte aquí y qué rico que, pues, que hayas logrado ese avance. Claro. Cuéntanos un poquito, porque a nosotros nos gusta mucho, muchas personas que nos escuchan, tienen su marca, están empezando, tienen esos procesos creativos. Qué bueno que tú les compartas a las personas que nos escuchen como un poquito de ese proceso creativo que tú tienes para que hayas logrado ese éxito. Claro, total. De hecho, eso que decías es algo súper importante, porque creo que nosotros como diseñadores latinoamericanos, a veces nos cuesta y le tenemos como un poquito de miedo a ese tipo de moda que es la real, que es la que rige el mundo, a Europa, a Estados Unidos, a de pronto ya los países más como lejanos que uno llega a ver. Es que ellos saben que se tienen que adelantar, que el proceso creativo, yo, bueno, por lo menos trabajé para una marca infantil que era EPK, una marca de niños en las cuales nosotros teníamos que regir porque por procesos creativos y lo que a nosotros todas las marcas pequeñas queremos llegar a lograr, es de que tú debes diseñar bajo un año de anticipación, porque si no, los tiempos de producción no te van a lograr. Entonces, por eso también las tendencias y todo lo que son desfiles y spring summer siempre llegan con un año de anticipación, porque tenemos que diseñar con un año de anticipación para poder que los tiempos de producción no te den para surtir, pues, puntos, tiendas, websites, todo, miles de cosas. Entonces, creo que nosotros como diseñadores latinoamericanos a veces nos cuesta, nos cuesta eso decir como, no, uno, nuestros tiempos de proceso son un poco más cortos, a veces casi nunca llegamos a producir una colección con un año de anticipación, y uno, porque también estamos un poquito cerrados de información. Nosotros, bueno, un diseñador latinoamericano de pronto se rige más de lo que en este momento la gente está comprando y riendo. Entonces, como que eso a veces nos complica un poco, no nos complica, siempre va a ser fructuoso, porque en este momento es lo que ya la tendencia está pidiendo, lo que tu consumidor te está pidiendo. Es decir, no sé, pueden ser los flecos, en este caso, por un ejemplo, en este momento ya sabemos que es lo que el consumidor está pidiendo. Es lo que vas a ir a un centro comercial, a un mall, a tiendas de ropa, y vas a encontrar, porque ya es lo que te están pidiendo. Entonces, como que a veces nos da esa, como que, ok, esto está en este momento pidiéndolo, hagámoslo. Pero a veces para poder llegar a dar ese paso de ejemplos que me pasó a mí personalmente, de que ya te tomes como un referente, es porque tiene que haber un proceso, uno, visual, creativo y de investigación para poder llegar. Y dos, muy importante, la conceptualización. Es decir, o sea, ¿yo por qué hice flecos? Pues mi colección estaba demasiado fundamentada a que, por lo menos esa, era la primera línea, la primera colección de la línea premium de la marca, que se llamaba Emiliani, y tenía un concepto muy claro. Está inspirada en mi mamá, está inspirada en mi abuela, y está inspirada en un barrio de pescadores donde ellas crecieron. Entonces, el hilo conductor de las vallas, de los flecos, del mar, de todo eso que llevaba, era como reflejarnos a través de un tipo de, un hilo conductor o una historia que se le llama cuando tienes, por ejemplo, el hilo, la historia de la colección, no tanto de storytelling, sino la historia de diseño, eran los flecos. Claro, claro, o sea, ese elemento, ese elemento tan firme que agarraba la historia. Exacto, se llama historia de ese tipo de elemento que puede haber, que da hilo conductores entre prendas, entre la variación de colección, eran los flecos en ese caso, eran las vallas. Como que, wow, cuando ya me di cuenta de eso, dije, ok, entonces sí, vale la pena tener un concepto, vale la pena. Crear bajo concepto. Entonces, claro, comerse visualmente para que te puedan nutrir a poder decirte, oye, yo te puedo aquí hablar claramente de por qué hice los flecos, no porque simplemente me gustaran. Entonces, ya eso empieza a refunjar a lo que viene después, a de que, oye, te puedes convertir en una marca trendy, donde también esas personas que le dan miedo, como ver mucho más allá, también llegan a ti, porque eres ese camino más corto de ver más allá. Claro. Es que eso es lo que yo creo que tenemos nosotros por respecto a las marcas. Hay muchas marcas, sobre todo marcas que quieren empezar, piensan que no se necesita un concepto detrás. No, que además llegan, Ale, Ale, sobre todo que llegan y te dicen, es que yo quiero hacer algo súper diferente que no lo tenga todo el mundo. Exacto, pero yo es cuando tú les dices... No consiste la moda. Exacto, y cuando tú les dices, bueno, vamos a montar una colección bajo concepto, te vamos a dar un informe de tendencias bajo concepto, la gente es como, ¿y eso para qué? Pues miren, para que me den una marca trendy. Lo que yo quiero recordar de toda la historia que acaba de decir Marco, es que prácticamente Marco tuvo tres elementos diferenciadores. Uno, información. O sea, él tiene información intacta, innata, de todo lo que viene, y además de un background también a nivel profesional. O sea, investigación. 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 Dos, instinto. O sea, además de instinto, y tercero, se arriesga a... ¿Qué pasa? Mucha gente quiere hacer una colección nueva, hacer una marca nueva, pero no se termina arriesgando. Entonces, lamentablemente, termina siendo un plagio de... Claro. ...múltiples marcas o imágenes o campañas que vieron, porque si bien es cierto, todo está escrito y todo está hecho, uno siempre tiene que hacer un concepto muy acorde a su ADN de marca, y es lo que tú has hecho. Entonces, todo lo que han escuchado, como que... Devuélvanse un poquito más atrás y vuelvan otra vez a escuchar a Marco para que vean estos tres características grandes y aspectos que él pudo rescatar para poder en verdad realizar una colección que esta colectora tan a nivel mundial, tan grande, que la verdad que todos, incluyendo a nosotras, es lo máximo, WGSN lo pudo tomar a él de inspiración para colocarlo dentro de uno de sus informes. No, y a veces, no sé... Bueno, eso también es un factor muy importante, pero creo que, bueno, como todos, cuando queremos nacer con una marca, cuando somos diseñadores y queremos creer, uno a veces sí se rige por el gusto. Es decir, no sé, a mí me gusta el Big Shirt y por eso voy a ser Big Shirt. ¿Ok? Claramente, tú eres el director creativo, eres el dueño de una marca, tú siempre vas a tener la voz y voto. Yo, por lo menos siempre, cuando llegan a mí al proceso de branding, es como cuando me dicen, ¿y cómo llaman la marca? Yo le dije, no, no, yo te puedo hacer el logo que tú quieras, lo que tú quieras, pero a mí no me digas cómo llamo tu marca, porque eso es nombrar a tu hijo. Yo no te lo voy a nombrar. Eso es algo que tú vas a hacer porque tú lo vas a llamar todo el resto de tu vida. Obvio, también tiene que haber un behind. Yo, por lo menos en el proceso creativo casi siempre, hay que dejar fluir el nombre de la marca, pero ya como tal, por lo menos para seguir hablando ya de puntualmente lo que pasó con la conexión, yo, por lo menos con Antias, soy una persona 100% tropical. Yo, de hecho, soy de Santa Marta, de Colombia. Entonces, para mí, creo que eso es lo que he tratado de basar en toda la marca. Claro, Caribe puro. Yo nací en el Caribe puro. Yo tengo el mar al lado. A 10 minutos estoy en la playa. A 10 minutos, o sea, abajo de mi casa hay una palmera. O sea, sí, claramente es así, pero era como hacer que lo trillado, porque no es una mentira para ninguno, es que marca caribeña tiene que tener palmeras. Es decir, es como hacer que una marca tropical no se vea, yo siempre lo comparto como que no netamente lo tropical se tiene que ver hawaiana. Mira, lo tenía aquí, en la mente, te lo juro. Entonces, es como que cómo darle ese giro. Ese ha sido todo el proceso. De hecho, bueno, con Emiliani también, entonces empieza. Y es un punto importante que también todos tenemos que pensar es, ¿para dónde va la prenda que tú vas a diseñar? O sea, no es simplemente estoy creando un vestido de baño, por lo menos mi concepto de marca, y ahora con la línea premium más que todo. ¿Y por qué decidí ser una línea premium? Porque es que mi concepto de marca siempre estaba, yo no quiero venderte un vestido de baño para que te vengas al mar, te metas al mar. O sea, ese es mi último punto, porque eso es algo que netamente es la funcionalidad de la prenda. O sea, eso va a pasar. Hoy por hoy ya no hablamos de prendas para ir al mar ni siquiera. O sea, hoy hablamos de todo lo que surge alrededor de la actividad de ir al mar. Y ahí es donde yo quería aprovechar y que le contáramos a las personas que nos ven y nos escuchan, ¿dónde crees tú que radica el éxito de las marcas de vestidos de baño como de las marcas de vestidos de baño latinoamericanas? Porque es que tenemos un ejemplo, por ejemplo, Magi lo compró el grupo de LVMH. Cuando tú hablas, cuando Ale, a mí nos ha pasado, cuando tú llegas a un premio de visión, lo primero que te dicen es América Latina de vestidos de baño. Casi que la primera carta que te saca son las telas a base del astano, los colores para generar. Más primeros vibrantes. Exacto, te entregan los insumos para hacer marcas de vestidos de baño. De hecho, Ale y yo tenemos gran parte de nuestros clientes. Hemos trabajado con muchos, hemos trabajado con todos los rublos como consultoría que hacemos, pero también hemos trabajado en gran parte con vestidos de baño. Entonces, yo quiero que le cuentes, porque quiero que no de nosotros, que siempre se los contamos, sino que desde tu experiencia, que le cuentes a todos dónde radica el éxito de las marcas de vestidos de baño latinoamericanas, y por qué siempre nos asocian con vestidos de baño. Claro, creo que un punto importante, y creo que podemos hablar de tres marcas, y ya una, o sea, Agua Bendita y Tamagi, son dos marcas referentes para, creo que cualquier marca. Abrieron, yo creo que ellas fueron las que abrieron. Abrieron las puertas, exactamente. Ellas fueron las que nos tocaron las puertas internacionalmente a poder decir, hola, tenemos trajes de baño. Pero creo que un factor importante en el cual, en la moda europea, en la moda estadounidense, o en la moda de otros países, nuestro factor principal es que nosotros, por lo menos, toda esta zona Caribe, que puede ser la mayoría de Latinoamérica, a no ser, a diferencia de por lo menos Colombia, que nosotros somos, del frío al mar, pero que igual nuestros colombianos siempre llegan más, y que todo eso pasa en cualquier país latinoamericano. Es que nosotros somos constantemente verano. O sea, nosotros nacimos en el calor, vivimos en el calor y disfrutamos el calor. Entonces es como... Tenemos dos mares, el océano Pacífico, el Caribe. Tenemos Pacífico, tenemos Atlántico, realmente otro punto importante es que los latinoamericanos viajamos bastante y aún así, siendo países tropicales, seguimos yendo al trópico. Seguimos viajando al verano, seguimos viajando al mar. Entonces era como que claramente todos nos damos cuenta que somos algo de donde vivimos. ¿Y la prioridad? Te lo digo por experiencia personal, yo que por lo menos nací en una ciudad de Santa Marta, una ciudad pequeña, a nosotros, o sea, uno como hombre tener una pantaloneta de baño era, o sea, necesario. Nosotros, de hecho, antes nacimos bajo la necesidad de que en Santa Marta no había tanta demanda, o sea, era como que no había tantas opciones, todos teníamos, de hecho, la misma, era como que ya sabíamos dónde teníamos que comprarla, porque eran muy pocas opciones, y era como, claro, la gente se fue evolucionando saber de que, oye, ya es una prenda necesaria. O sea, yo como para mí comprar una prenda de pixel, o swingwear, es igual que comprar una básica, porque la voy a usar con la misma frecuencia, no es tenerlo guardado. Así mismo empiezan a evolucionar, llegan marcas tan grandes como Agua Bendita, y eso mismo, por lo menos en el caso de Magi, puntualmente, yo pienso que su éxito ha sido de que supo cerrar su imagen visual, era como ya construyó ese tipo de visual, es decir, ese traje de baño de Magi, y extender la línea de producto, porque eso es algo que eventualmente yo he vivido, y que la mayoría de marcas virtual y resort, por eso ya voy a también a tocar el tema de Joan Ortiz, era que vamos evolucionando a tener, de que las marcas virtual y resort, no nos podemos cerrar en simplemente un traje de baño, porque es que ya no es un simplemente traje de baño, ya es, si yo quiero hacer mi matrimonio en Cartagena, voy a vivir toda una experiencia completa, de el virtual y resort, y que no va a ser, yo no puedo casar en un bikini, claramente no, no puedo ir a mi pre-wedding, o a mi post-wedding, en un bikini normal, tampoco, entonces empiezan a crear muchos universos, donde ya uno con una marca virtual y resort, empieza a explorar, pasó con Magi, obvio, casi siempre, y de hecho las dos, Aguantin y Magi, fueron la primera, salida del swingwear, fue el activewear, que era algo que ha dejado de pasar, pero era algo que siempre fue presente, y que fue también un punto importante, para esas dos marcas, que supieron evolucionar, a otro campo, en la cual la gente no lo esperaba, y en el momento oportuno, en el momento que nosotros, también supieron entender, que para nosotros hacer ejercicio, sigue siendo verano, o sea, yo no me puedo poner un jury, yo no me puedo poner, porque, pues claramente la temperatura, no me va a dejar, o eventualmente, quiero salir a trotar en la playa, quiero salir a trotar, cuando estoy de viaje, en una isla, quiero tener mi, mi outfit de ejercicio, cuando me voy de viaje, de vacaciones, una ocasión de uso importante, para los latinoamericanos, no es el simple hecho, de ir a un gimnasio, es el simple hecho, de voy a un gimnasio, porque me voy a ver con, X amigo, porque luego voy a ir a una clase, tal, tengo que ver, que es muy diferente, al concepto, tanto anglo, como aquí europeo, que es completamente, y si necesitas, es porque en verdad, lo vas a hacer por tu salud, ya está, por tu salud, nada más, unos leggings negros, un sweater, y ya está, eso es todo lo que necesito, y ya, exacto, ya es una prenda más básica, nosotros hemos dado ese giro, a evolucionar esa prenda, a ser más llamativa, a ser ya una pieza de diseño, a ser ya, no simplemente una pieza funcional, sino una pieza de diseño, llega al punto, de llegar a Guavendita, a evolucionar artesanalmente, en siluetas, en prendas, en universos, donde ellos ya, se han extendido, de hecho, justamente estuve realizando, hace poquito, la última colección, que es algo, totalmente diferente, a lo que es, uno acostumbrado a Guavendita, que es una colección, como medio breve, que uno dice, wow, o sea, como, y hemos llegado, a poder tener esa, oportunidad de evolucionar, porque es que también, el medio nos lo está pidiendo, y llegar a puntos, como, como Joana Ortiz, que, netamente, es una marca resort, netamente, o sea, no tienes, no tienes como definirla, de otra manera, pero ha llegado a evolucionar, y a conquistar, otros mercados, uno, por ese estilo tropical, que nos caracteriza, pero que no hemos podido, o sea, que nos ha costado entender, cómo demostrar lo diferente, sin que parezcamos, una camisa hawaiana, comprada en un souvenir, y eso es lo que ha sido atractivo, para el resto del mundo, es de que, wow, cuando estoy aquí, quiero aprovechar, esta parte, que estás hablando, de como esos puntos claves, y aspectos característicos, que han logrado, que por ejemplo, Maggio, Joan Ortiz, haya posicionado, la manera en que lo ha hecho, ¿qué crees tú, que tu marca como Antias, tiene ese valor agregado, o ese aspecto diferenciador, sabemos que tienes un lema, que se llama, explora tu propio estilo, no sabemos si ese lema, todavía está frecuente, en cada colección, cómo lo incorporas, ¿crees que ese es uno, de los valores diferenciadores, en las cuales, las personas, 100% o cuál sería ese aspecto, que tú dijeras, mira, gracias a esto, yo me estoy posicionando, de esta manera. Claro, creo que netamente, todo, desde el día uno, hasta el sol de hoy, y el futuro lejano, va a ser bajo ese mismo lema, explorar tu propio estilo, porque siempre he querido, de hecho, la mayoría de siluetas, siempre las diseño, y las diseñamos, con todo ese pensamiento, de que, yo no te tengo que diseñar, una camisa a ti, como mujer, y también te tengo que diseñar, una camisa a un hombre, porque es para un hombre, es, yo simplemente, estoy diseñando, un universo, donde tú vas a poder, disfrutar igual, a como, una mujer o un hombre, lo puedan poder, disfrutar igual, y en diferentes contextos, eso lleva de la mano, a siempre tener ese sentimiento, de, llevar las palmeras, en este caso, personalmente, de Antias, era como ese estilo, tropical, no, a lo que decíamos anteriormente, a nuevos universos, por eso, ha sido como ese constante, evoluciona, oye, caso puntual, del body de flecos, era un traje de baño, que estaba pensado, que tenía un aplique de flecos, y que la gente, jamás se imaginaba, que era un traje de baño, estaba, estaba pensado, y estaba diseñado, netamente, que hoy, tengo mi pre-wear, y mi post-wear, o sea, como que ya la línea, está enfocada, a otro tipo de momentos, y que no me tengo que ver, con una palmera pintada, de pie a cabeza, pero si sigue estando ahí, y, dejar de lado, la literalidad, para que entremos, a la conceptualidad, a la conceptualidad, te digo, de una prenda, en específico, la cual, ha sido, una locura, de pronto la han visto, ha sido, la falda, de lentejuelas, de palmeras, ha sido, una locura, una locura, 100%, y es por eso, porque la gente, no se esperaba, ver jamás, unas lentejuelas, estampadas con palmeras, las lentejuelas, son plateadas, doradas, o de colores, más nada, las lentejuelas, son para la noche, las lentejuelas, son para invierno, hoy vivimos, estéticamente hablando, exacto, yo estéticamente hablando, hoy ya, ya nada, está dicho, o sea, hoy más que nunca, estamos llamados a crear, a crear, a crear, a evolucionar, a experimentar, ya nosotros, como bueno, netamente colombianos, hablando puntualmente de nosotros, ya también nos estamos soltando, de ese clasismo, porque yo puedo decir, netamente que Colombia, es un país muy clásico, donde la moda, todavía sigue siendo clásica, donde todavía nos cuesta, un poquito, donde las tendencias, se calentizan, donde las personas, tienen mucho miedo, a empezar a incursionar, en el mundo de las tendencias, porque empiezan, y si será que se vende, pero es que yo creo que ese color no gusta, o sea, empiezan, entonces, ese montón de dudas, no dejan evolucionar, a los creativos, no dejan evolucionar, obviamente, entonces, eso ha sido como algo que estamos soltando, bueno, obviamente, bajo, ese mismo lema, el Gordio en Estado, pasa sobre que las piernas, deban tener varios ajustes, puntualmente, la falda, ha sido un éxito, uno, por eso, diferenciador, de como, como llevamos a las lentejuelas, a palmeras, con un estilo tropical, pero aún, viéndose elegante, y viéndose de fiesta, y de que es una prenda, que la pueden usar de 15 maneras diferentes, cada vez que alguien la tiene, la hemos encontrado, una forma diferente, la pueden usar de vestidos, de falda, de blusa, de top, de pareo, de miles de cosas, entonces, ya la gente también empieza, a darse la oportunidad, de que uno, de pronto, era un poco riegoso para mí, pero oye, estoy llevando una prenda, que tiene 10 formas diferentes, de que hoy me voy a ver azul, mañana me voy a ver negro, o sea, es decir, tengo un abanico abierto, de posibilidades, que no me están cerrando, a que tengo que comprar una prenda, para un solo día, y guardarla, la importancia, de la versatilidad, que se viva, la versatilidad, exacto, de que si yo una camisa, hoy me le quiero esconder el cuello, volverlo un poco, ya eso también nos ha ayudado, después del COVID, que estuvimos tan encerrados, viviendo tanto, a través de las redes, de TikTok, o sea, de verdad, uno también tiene que aprovechar, todas estas plataformas, para aprender, tuvieras lo que es mi feed de TikTok, yo me tengo, en mi feed de TikTok, aparecen todos los desfiles del mundo, todos los hacks, de ropa del mundo, todos miles de cosas, que realmente te nutren, ya la gente también consume eso, ya la gente sabe, que puede coger, un metro de tela, que compro en cualquier parte, y convertirla en mil cosas, entonces ya la versatilidad, es muy importante, para el consumidor, y cuando tú como marca, se lo demuestras, es un gana-gana, porque le estás brindando, la oportunidad, de no comprar una sola prenda, a un valor X, sino de llevarte la oportunidad, de explorar tu propio estilo, con una prenda, de que hoy puedo hacer esto, el body, te lo puedo poner perfectamente, en una playa, como eran las fotos regularmente, pero también, te la puedo poner, con un pantalón y un jean, y ir a una fiesta, a otro momento, salir a cenar, obviamente siempre está, muy encapsulado, de que nuestro verano, pero por lo menos, yo he experimentado, y he vivido con clientes, conmigo mismo, de eso yo como que, siempre tengo como ese truquito, de que yo siempre saco samples, para mí, antes de ver cómo funcionan, cómo se comportan, yo de palmeras, estoy vestido de pie a cabeza, todos los días. Y es que de hecho, hoy esa es otra tendencia, hoy otra de las macro tendencias, porque no es tendencia, sino que es macro tendencia, dos que acabas de mencionar, y es agregarle tu propio estilo, a lo que llevas, permitir que el usuario, tenga su propio estilo, y la versatilidad, definitivamente, son dos macro tendencias, a las que las marcas, le deben de apostar, entonces, hablando de macro, micro, y tendencias, que rico, y me encantaría, ojalá hacer un programa, de tres horas, porque es muy interesante, el tema que tienes, para compartir hoy, con nosotros, que además, que nos encanta el Beachwear, sabemos que tenemos, muchos seguidores de Beachwear, quisiera, si se puede, que nos contaras, ya que eres una marca trendy, porque definitivamente, lo eras, que nos contaras, un poquito, de lo que viene, de tu marca, para que más o menos, nos adelantemos, en las tendencias, del Beachwear, ya que tenemos, un embajador de tendencias, en América Latina, en este mundo, la gente no está preparada, para lo que va a venir, creo que, ha sido como, entender todo eso, que he logrado, sin darme cuenta, era como que, simplemente, ha pasado, y era como que, esta vez, y esta nueva colección, que va a venir, fue como, ok, creo que ya estás logrando algo, arreguémonos, era, realmente va a ser, les puedo dar el sneak peek, que se va a llamar, aguas tropicales, de hecho, yo siendo una marca, Beachwear, va a ser la primera vez, que voy a diseñar algo, en azul, nunca, Marco, paréntesis, es que las personas, no lo saben, Marco, realiza sus propios, o sea, él, diseña los estampados, de la marca, no solamente de su marca, pero bueno, eso ya es otra cosa, o sea, hace el concepto completo, hace el concepto completo, de A a la Z, hecho, de A a la Z, de hecho, hasta soy, hasta hago las fotos, de las campañas, porque, el concepto es completo, estética, hablando, o sea, yo uso una forma de creativo, la trato de tener, multifacéticos, multifacéticos, igual a Marco, ya está, literal, y ha sido como que esta vez dije, ok, vamos a hacerlo, uno, un reto personal para mí, netamente, Marc Antias, es una marca muy sobria, en cuanto a color, siendo que, nos hemos dado, como riesgos, con los Prince, como siempre, eso es algo que a mí me gusta, pero siempre es muy ligado, pues a Prince en Tendencias, esta vez, me voy a, me voy a dar el giro, de tirar una colección, donde, va a tener como protagonismo, el color azul, con acentos, en fucsia, naranja, y plateado, o sea, va a ser una cosa, muy, muy, con muchísimos detractores, super trendy, super latino, o sea, va a estar, colores que te funcionan, para cualquier tipo de piel, para cualquier persona, para cualquier tipo de piel, siempre, entendiendo que, es algo que está, por lo menos, ha pasado ahora, la gente creía, personalmente, ahorita que estuve, ok, la temporada de fin de año, pues, necesariamente brillo, brillen por todos, por todos los lados, y que entre más brillo, mejor, y uno dice, ok, va a decaer, mentira, ya ahora, va a evolucionar, a que ya no, el brillo no es de temporada, ya el brillo no es de fiesta, ya el brillo es de día a día, como que va a ser eso, un poco, de entenderlo, llevarlo, vamos a lanzar la colección, en una, en la pasarela de, la semana de la moda, en Guatemala, va a ser una locura, o sea, no están preparados, yo tampoco estoy preparado, pero, Marco, ¿cuándo lo van a poder tener a la disposición? ¿lo pueden comprar dónde? ¿directamente a través de la página web? ¿solamente? ¿el lanzamiento de la colección? cuéntanos un poquito, el lanzamiento de la colección, va a ser el 23 de marzo, en venta, va a estar, desde el primero de abril, a través de, arroba, antiasvicture, en antiasvicture.com, va a salir el primer drop, que va a estar 100% enfocado, en el, en el swingwear, y victure, que va a ser como ya temporadas de Semana Santa, medio vacaciones, y a mitad de año salen las prendas ya más resort. No, pero, usted, hay un pantalón, que, guarden este momento, porque ese pantalón, guarden este momento, y traigan alcancías, y empiecen a ahorrar. Total, ahorren para ese pantalón, que yo creo que ya se vendieron todos, los que me dio, ¿saben? De hecho, con el proveedor del textil, el textil estaba agotadísimo, y yo llegué, y yo le dije, mira, yo necesito por favor esto, o sea, es que mira la prenda, y me dijo, claro que sí, ya te voy a sacar los metros que necesitas, y es más, guarda uno a mí, donde vengo la tele. Yo me encantan, porque va a ser una muy buena locura. Por este súper adelanto, o sea, de verdad que mil gracias por adelantarnos estos detalles, porque sí, para nosotros es muy importante, que nos hables de las tendencias, de lo que viene, y creo que lo que hoy nos has compartido, pues por lo menos, de manera personal, me ha enriquecido totalmente, y me sigue inspirando como creativa, porque realmente, es recordar una vez más, en que los creativos, de alguna manera, tenemos un poquito esa vena artística, y tenemos que seguir fluyendo con la misma, y creer en ella, y que además, hay que crear bajo concepto, o sea, no salirnos de ahí, ahí sí me, ahí sí ya hablo como consultoría de moda, como la parte de consultoría que hacemos, y es insistir, en que hay que crear bajo concepto, para realmente, hacer unas marcas diferenciadoras, que tengan papel protagónico, dentro de una, un montón, de ofertas, que encontramos, y de un mundo difícil, porque eso es algo que de pronto, a lo contrario, a nadie te lo dice, nadie te dice, que esto es una industria, muy difícil, y que realmente, se basa, y se rige, y que tú puedes seguir adelante, solo con un factor, que yo se lo digo a todo el mundo, y con todas las personas que trabajan, y con cualquier persona de mi equipo, y con cualquiera, yo le digo, la única manera que tú puedas, seguir en esta industria, es que tengas pasión, más nada, porque si no, y la pasión se te nota, a leguas Marco, esa pasión se te demuestra, y creo que lo has logrado, dentro de todos los proyectos, que has realizado, desde Antia, desde la concept store, y desde el Sado, desde ahí se ve, absolutamente, o sea, es que de verdad se nota, y a mí a nosotros nos encanta, porque de verdad que nos damos cuenta, quién en verdad, se apasiona por la moda, y quién no, porque es un mundo, muy de sub y baja, es una montaña rusa, un día, te puede ir súper bien, y quizás te quedas sin stock, y la colección siguiente, no se mueve, entonces ahí es cuando, tú tienes que, te digo, a mí me pasó, de hecho con esta colección, ustedes que la conocieron, por la consultoría para Madrid, para mí ha sido, de lo más lindo que he hecho, en mi vida, o sea, era como, desde el lanzamiento, que yo tenía, a mi mamá y mi abuela, diciéndome, este hilo conductor, o sea, fue como tan, tan personal, que yo estaba, hasta el sueño de hoy, la amo y la adoro, y por lo menos, me pasó puntualmente, de que, encontré una persona, que me ofreció, bueno, no sé, ni me quiero acordar, yo iba a salir, en la edición de septiembre, de Vogue, hicimos la editorial, contratamos modelos, hicimos las fotos, todas las fotos, que ustedes conocen, y resultó, que la persona me estafó, y nunca salió nada, increíble, y uno dice, como que, es en serio, tanto que uno lucha, sufre, o sea, se apasiona, yo decía, que la voy a marcar, en mi casa, o sea, es que, como uno como diseñador, es uno de los logros, más grandes de todo, era como, el día que tú salgas, salgas en Vogue, o sea, de hecho me pasó, bueno, listo, yo como que me resigné, y dije, bueno, ya nada que hacer, en la edición, que yo debía salir, fue que salió, la editorial de Venezuela, y salió, primera página, un print mío, yo dije, las cosas son, por todos lados, o sea, como, te quitan una, pero te va a dar otra, simplemente es como, tener la pasión, y tener la, la virtud de poder seguir ahí, o sea, tienes que seguir, 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 en algún momento, vas a ser grande, y en algún momento, puede que vuelvas a bajar, pero lo lograste, y solo eso, es lo que iba a pasar, lo que pasa, es que estamos en un mundo, que estamos acostumbrados, actualmente, a la inmediatez, queremos todo, nosotros, los latinoamericanos, estamos acostumbrados, a la inmediatez, y hay que entender, que no es así, hay que entender, que hay que trabajar por ello, y que todo, que esto es un cambio, toma tiempo, entonces, creo que, eres el fiel ejemplo, de esto, de que de verdad, toma tiempo, de verdad que sí, sueñas por eso, y además trabajas a la vez, paralelo, y tengo 25, imagínate cuando tenga 35, imagínate, imagínate, no, 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 ya me he hecho esa mentira, pero yo sé que no va a pasar, no, yo sé que no, aquí te vamos a entrevistar, para rato, nosotros no tenemos 25, pero todavía nos alcanza la vida, para volverte a entrevistar, muchas veces, y ver todas esas mentiras, y ver con Natalia, a mí sí no me importa, porque sí los he vivido al máximo, bueno, eso es verdad, bueno, Marco, mil gracias, no, a ustedes, de verdad que muchísimas gracias por la invitación, saben que, las quiero muchísimo, y que están haciendo un trabajo excelente, y que así como ustedes, como de pronto yo, la idea es compartir, hablar de moda, de que, ojalá muchas personas más nos escuchen, para poder que, de que empecemos a crear todos estos juntos, porque, de nada vale, de que, ok, a mí me vaya bien, pero a ti te vaya mal, no, que nos va bien a todos, y nos va bien a todos, nos va bien a todos, y sucesivamente, total, hay que hablar de Latinoamérica, hay que hablar de nuestros países, hay que hablar de nuestras raíces, porque eso es lo que la gente está esperando escuchar, sí, sí, así es, muy gracias, vamos a dejar toda la información de Marco, allá abajito, por favor, síganlo, de verdad que, por donde sea, lo que nos diga, de verdad que, lo que sea, escríbanme, no les dé temor de escribirme, que yo respondo, yo soy la persona, que tiene el celular, desde las 7 de la mañana, hasta las 6.59 de la mañana, o sea, yo siempre estoy, y con muchísimo gusto, les puedo compartir cualquier cosa que necesiten. muchas gracias, por toda la información, por ser egoísta, de verdad que, nosotros sabemos que muchas personas, valoraron esta información, tanto como nosotros, a ustedes, las personas que nos escuchan, y nos ven que llegaron hasta aquí, recuerden que estos Hablemos Moda, dennos por favor muchos likes, y compartan este capítulo tan especial, ayúvanse por favor, por favor, claro que sí, por favor, a la gente le da fastidio, pero no, es gratis, es gratuito, ustedes le dan fastidio, sería todo, bueno, este sería todo por el episodio de hoy, nos vemos el próximo domingo, les mandamos un beso enorme, y, hasta la próxima. Chao a todos, bye bye.